No ninguno sospecha, quemando unas flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una monta hecha En el Ultra Vipe tamo tirando facha Notis tan pegado y se me pegan las cuachas Qué trecán botellas, quiere estar borracho No ninguno sospecha, quemando unas flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una monta hecha En el Ultra Vipe tamo tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las cuachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Beat estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borrado, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borrado, pero ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borrado, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borrado, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando facha Notis tan pegados y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando facha Notis tan pegados y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo las patentes y no tengo una multa hecha En el Ultrap � Tamo tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas Quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo las patentes y no tengo una multa hecha En el Ultrap월 Tamo tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas Quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower Que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra VIP estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ninguno sospecha, quemando una flower Que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Pip estamos tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho, ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultrapi estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho